Hoy, la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene su decisión más importante de la historia. Decide entre izquierda o derecha. ¿Cuál es el menú hoy día? Guaguitas a Zahita. Entre volver a la UP o al futuro. ¿Hay miedo? Siempre. Entre cuenta Ruth o Mastercard. Fila, las filas, tenemos miedo a las filas. Vuelve la fila. Sí, tenemos miedo a las filas. Entre Lucho Jara o Víctor Jara. Jamás tendrán derecho por ser tan liberales. La decisión hoy es clave para la Casa de Estudios. De Jaime Guzmán. Las cervezas se pasaron de Guzmán a Escudo. Ya con este escenario tan polarizado. No, porque es roja. Ah, es roja. ¿Es roja cómo crecer? Roja cómo crecer. ¿Todos son crecer acá? Uno, dos, tres. ¡Bien, miedo alismo, caramba! ¡Bien, miedo alismo, caramba! Nótese que desde el 86 nadie decía caramba en el mundo. ¿Dónde tienen los misiles la gente de Crecer? No sé, parece que lo están exportando desde Cuba. Oye, me dijeron que los de Crecer están todos borrachos, toda esta cuestión de las banderas, están curados. ¿Qué pasó? No sé, nosotros hoy día no vamos a tomar, así que no ten cuidado. ¿Hay ley seca? Sí, ley seca. ¿Cero alcohol, lo prometes? Cero alcohol. A la cámara, ¿se puede hacer? Movimiento Gremial, cero alcohol. Cero alcohol, Movimiento Animal, defenderemos cada voto. Hay ley seca, hoy día en Gremial y en Crecer. Pero... El círculo 1 en college no hay. Mira, vamos a decir un auto que tú tienes en tu casa. Di Ferrari rojo. No, no tengo ese auto. ¿Cuál tienes? No ese. Di el que tengas. Un Mazda Gris. ¿Cuál es el grito de apoyo que tienen ustedes? ¡Sómonos somos! ¡Sómonos somos! Yo personalmente creo que ganan ustedes y yo hoy ya me pongo a celebrar porque Movimiento Gremial va a ganar y yo creo que no se va a estatizar ni el Starbucks. Vamos a mantener la universidad tal y como está. No van a haber cola. No van a haber cola de ningún tipo, me imagino. No, no, no creo. La sensación a boca de una nos dice que hay un solo ganador. El miedo. El miedo a que el futuro se vuelva rojo. El escenario es muy tenso y se están formando las primeras barricadas en los días de las elecciones de la PUC. ¿Por qué están armando barricadas? Todavía no se sabe. Van ganando. Veo Biblias que se están quemando ahí. Hay una foto de Jaime Guzmán. Ustedes están yendo al chancho. Hoy día llega el socialismo a la Universidad Católica. Eso va a pasar hoy día. Así que prepárense, vienen más barricadas. Hoy día gana crecer, hoy día saca el movimiento gremial. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, y además la universidad va a dejar de ser católica. ¿Qué va a ser ahora? No, musulmana. Universidad musulmana. ¿Vuelve la olla común, la tallarineta bailable, el bingo revolucionario? Sí, la concha acústica ya va a dejar de existir. Va a ser una gran fonda. ¿Es verdad que se va a transformar en el choro acústico? En el choro. El escenario es dantesco. Son las 3 de la mañana y resultados preliminares indican un 52% de preferencia para crecer por sobre el movimiento gremial con un 48%. Vuelven las colas a la Universidad Católica. Vuelven las apropiaciones. Vuelve el chancho chino. Estamos en la garra brava de los gremiales. Nunca han ido al estadio. Nunca han visto un partido, pero hoy día saltan en el tablón. Y no se puede creer. Saltar en Marquesina nunca había sido tan motivante. Ganamos hoy día, ¿no? Ganamos. Ganamos hoy día, sí, eso es lo importante. Rápidamente despejaron el lugar. Está difícil, amigos. Vuelve la izquierda. Vuelve la anarquía. A mis espaldas se encuentra el comando del movimiento gremial y dicen los rumores de pasillos que en 20 minutos más reconocerían la derrota a manos de Crecer. Todos están llamando para que los vengan a buscar. Los viejos de Posítame ahora serán para la revolución. Es oficial Crecer ganó las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica para el 2016. Esto es impresionante. Crecer se impuso el movimiento gremial en una elección histórica. El ambiente es algarabía pura. ¿Qué está pasando? Los estudiantes de la Universidad Católica hoy día quieren cambios, quieren transformaciones y hoy día se nos dio la confianza para llevarla adelante. Eso está pasando. Volverán las colas al Starbucks. Se expropiarán al Starbucks. Eso va a ser el día de mañana. ¿Es una promesa? Es una promesa. Prometido aquí. Cambio al UC. ¡Oh, dale, se cago! ¡Se cago, se cago, dale, se cago! ¡Oh, dale, se cago! ¡Oh, dale, se cago! ¡Oh, dale, se cago! ¡Se cago, se cago, dale, se cago!